Hola, hola, ahora en Buenos Días Javi y Mar ¡Qué bueno es! ¡Ay, qué encuesta es! La encuesta absurda ¡Está chalada total, eh! Hola Fernando, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Javi Nieves, buenos días Maramate Buenos días Fer Bueno, el otro día me pasó una cosa muy curiosa Me dio por morder una zapatilla que tenía en casa ahí en medio Y me tragué un cordón No me extraña, que haces unas cosas muy raras Pues sí, y claro, así me pasó lo que me pasó Vamos a ver qué trae la encuesta absurda de Cadena 100 Sí, dígame Hola, muy buenos días Le llamo del Instituto de Estadística Atador de Vinos ¿Con quién hablo? Con Susana Hola Susana, ¿qué tal? Muy bien Si hace dos días fui al taller, ¿fui antaller? Claro, sí, sí, antaller exactamente Si un carpintero tiene frío, ¿cierra la puerta? Sí, sí, pero cerrada a cal y canto Si ya nunca jamás me tiro pedos, ¿puedo ir a un archivo a pedir mi número de expediente? Sí, sí, a ver si se lo dan Sí, porque a veces esto de los papeleos es complicado, ¿no? Sí, sí, esto a la burocracia es muy mala Si un japonés hace un documental sobre el sudoku, ¿verías su documental? Sí, sí, me encantaría ver su documental Si al actual entrenador del Alavés le escupe un pájaro en la cabeza, ¿abelardo? Sí, sí, pero bien grande Si muerdo una zapatilla y me trago un cordón, ¿se me hace un nudo en la garganta? Pero es muy difícil de desatarse la fe, sí Es verdad que se te puede hacer un nudo en la garganta Es peligroso, por lo tanto yo recomiendo a todo el mundo que no muerda sus zapatillas Ya, y en el estómago también Por lo que pueda pasar Tienes toda la razón Que no se te olvide que tu próximo ring Puede ser Fernando Martín ¡Gracias!